¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues el Día del Padre es un día que pues también celebramos, lo sentimos bonito, igual que la mamá. Aparte de ser padres, pues somos hijos también y yo creo que en esa posición es cuando podemos entender la función y el papel del padre, cuando somos ambas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es una gran responsabilidad. Es algo que todos los días aprendemos a ser mejores padres. Nunca terminamos de ser lo ideal, pero yo creo que se avanza, se avanza cada día si lo intentamos. ¿Cómo va a celebrar usted el próximo domingo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad nunca lo imaginé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!